Buenas tardes compañeros, espero que estén nueve en el Hoy quiero contar el santo de que alguien te dirá entre Y es que no es radical y respiras en el mar En el aire contaminado me voy a enfermar Respirar en el limpio, este mar ya del pasado Las fábricas ya lo dejan, y mucho menos de tocar lo que hay Las cañerías ya están paradas, y las monedas están Estamos expuestos, mucha infección más ¿Qué vas a hacer? La contaminación no para más ¿Qué vas a hacer? Niños muriendo cada día Los enfermos no para, este gobierno es una miseria Los enfermos no para más